Otro trick, esto también Yo me he fijado antes de bajar en avión ¿Cuál es la posición más favorable Si se cae el avión? Obviamente que el avión Es mínima la chance de que se caiga el avión Pero mínima, o sea, no hay chance de que se caiga un avión Yo tengo totalmente fe en los aviones Pero ponle que es 0,0000001% Lo que tienen que hacer es ponerse en posición fetal Se ponen así Y las chances de subir son máximas Ustedes no tienen que hacer Y ven la ventana del avión como cae Ustedes no le dan bola a nadie, se ponen la mascarilla Y se ponen así, posición fetal Y las posiciones que solían son muy altas Son muy altas